Miembros de una comisión rusa llegaron a Bolivia para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias de producción de carne bovina de este país, con la finalidad de alcanzar un protocolo para la exportación de este alimento. Ellos son siete personas, siete técnicos especialistas en poder verificar todo lo que es el sistema sanitario nacional. Van a hacer una verificación de todo lo que son nuestros procedimientos en el cual el Senasac tiene competencia. Van a verificar todo lo que son nuestras importaciones, nuestros procedimientos de exportación. Van a verificar nuestros laboratorios de referencia. En este caso van a visitar lo que es el laboratorio Lidibet que se encuentra aquí en el departamento de Santa Cruz. También van a verificar todo lo que son predios en el campo. Van a hacer una visita a tres predios aquí en el departamento de Santa Cruz, específicamente en lo que es el municipio de Pailón. Por otro lado, también van a verificar las tres plantas frigoríficas en las cuales tenemos en nuestro país como categoría, de primera categoría. Y esta misión va a estar, arranca el día de hoy su trabajo y va a culminar el día 26 de febrero. Esta comisión estará en Bolivia hasta 26 de febrero y dentro de un mes tendrán los resultados sobre la inspección de los tres frigoríficos autorizados Fridosa Frigor BFC de San Ignacio de Velasco. Cabe destacar que en caso de que seamos aprobados para la exportación nos permitirá también la posibilidad de poder aperturar el mercado para la Unión Económica Euroasiática. Como por ejemplo, podemos hablar de otros países como Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y otros que pertenecen a esta Unión Euroasiática. ¡Montópolis! ¡Gracias! ¡Gracias!